Esta es la zona donde hace años las lanchas llegaban a Jicaral a hacer servicio de cabotaje, pero también a trasladar ganado, gallinas, cerdos e incluso madera. Pero la acción del sedimento ha alejado el mar hasta 8 kilómetros de la orilla en marea baja. Que las personas tengan que desplazarse casi 7, 8 kilómetros. ¿Desde la orilla? Sí, de las de la atracadera antigua de Jicaral. ¿Pero por qué se produce este sedimento en todo el Golfo de Nicoya? Las fuertes lluvias que desembocan en los ríos hacen que los ríos tiren demasiado en el mar. Segundo, igualmente las lluvias en las costas. Toda esa tierra que se va lavando con el tiempo cae hacia el mar. Las corrientes hacen que esa sedimentación transite por el Golfo de Nicoya y que el mar lo devuelva hacia la costa. La alerta de los pobladores en las comunidades costeras es alta y el temor por las afectaciones del sedimento también. La sensación es enorme. Y como que la tierra le recuperó al mar unas cuantas hectáreas. Vuelvo y repito, muy poca gente lo conoce y yo sí lo conozco. En la marea baja se ve. No, es que no hay que pegar marea. A mí me llegó mi febre y me dice, vea, ¿usted cree que aquí llega una lancha? Si usted me lo dice, se lo creo. Y caminamos como unos 300 metros y ni siquiera esos 300 metros estaba llegando el mar. Ya los tiempos no son como antes. Antes, ahora al rellenarse de sedimento el Golfo, las especies han salido. Los rellenos son muy profundos y a esto se suman los efectos del calentamiento de las aguas. El Golfo de Nicoya, bueno, por todos los costados se ha rellenado. Se ha rellenado lugares donde antes tenían hasta 10 metros de profundidad. Ahora lo que cuenta son con 4 metros de profundidad. Entonces, al estar expuesto en lo que es los fondos del mar al sol, el calentamiento ha sido uno de los factores para que el pescado y todos los productos se aídlen, digamos, de lo que es de las orillas del Golfo. Para la navegabilidad del sedimento también es una limitante. Hay bastante. Se ha ido rellenando. Cada día yo veo que está más relleno de barro, más barro, ¿verdad? Más seca la marea. ¿Ese barro afecta las condiciones de pesca, de navegabilidad? Sí, porque nosotros podemos entrar, no podemos entrar en cualquier persona que se la enferma. Hay que buscar otra solución. Ambientalmente las especies se han ido muriendo por esos efectos. Almejas, almejillón, choras, todo lo que existe. Entonces también este es otro sedimento. Nada más que en lugar de barro es sedimento de las especies de los restos. Prácticamente. Exactamente, los restos. Los restos, todo lo que se está muriendo, la corriente, lo traen y lo amontonan aquí. ¿Y por qué se mueren? Por el calentamiento. ¿De las aguas? Sí, claro. Los niveles de profundidad del barro en las orillas llega a superar en algunos puntos los 5 metros y ahoga la vida marina de las especies menores.